Ashley, espérate, un momento, checkpoint, porque he recargado y si me matan mil veces no quiero sorpresas, suprima de facaniga party Hoy Vic se levantó racista, si, mi preferido es el Vic racista, pues el mío es el machista, pues el mío es el que odia todo Joder, que asco, tío, mi quego, hostia, no me jodas, no manches, no manches, me voy, ay, 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 te jodas, no, 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 ¿esto qué es? Ay, no, 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 hostia, voy a bajar, voy a bajar el volumen que si no me va a volver loco Vida no hay demasiada tampoco, eh, ahí está la gracia de esto Pero por dios, esto, esto me está trolleando Vale, vale Estuvo chido, creo que hemos hecho bien en venir aquí arriba, eh Que te jodan Vale ¡Epa! Eh, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué? ¿Tú no estás muerto? Que te jodan Tú, 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 muere, eh, 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 eres un puto cerdo, eres un puto cerdo Pero me cago en tu puta madre cabrón de mierda, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué asco es esto? Pero nos habían muerto ¿Estáis viendo lo que estoy viendo yo? Uy, que los flechas, eh, de verdad, es que no tienen otro recurso O sea, o meten flechas o parece que se mueren aquí, joder Putos flechas, coño Déjame Tú Prepárate a morir Mira, ni siquiera he recargado a Chicago Mira que te tiene que dar el imbécil, es que te tiene que dar El imbécil No recargué a la Chicago Pero, tío, pero, tío, ¿eres tonto o qué? Hasta el tío es tonto, confirmado Manten los putos huevos Me dejes, me dejes pasar Tú Tú Muere, estás muerto, estás muerto No puede parecer otro, no puede ¡Otro! Pero, pero, ¿qué pollas es esta mierda, tío? ¿Pero qué me estás contando, tío? Magia negra Qué asco da Pero qué asco da No jodas que se me cayó Se me cayó Sí, pues nada, pues Cuando deje de hacer esto cosas raras Pues No sé dónde cayó En un universo paralelo Oye, no puedo matarlos desde aquí, ¿no? No, nunca se pudo Nunca se va a poder Follow me, follow me, sí Beso a beso Me enamoré de ti Oh, no Amigos, mira qué habéis hecho Estáis haciendo cantar a Big Que os jodan Que os jodan A morir Ay, 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 ay Ay, ay, ay Voy a morir Ay, 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 ay Qué vergüenza Ay, qué te voy a morir Ay, no, cerdo Déjame pasar No, voy a morir Sube, sube Sube, sube Sube, joder Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí ya? Hostia, qué pesado La virgen Tú, 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 tú Cerdo Es un puto cerdo Prepárate a morir Prepárate a morir No, 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 no No Muere cerdo Tú, 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 tú Este es un cabrón Te jodan Que te jodan Vale Y... Hostia No he comprado lanzacohetes Loco Me cago en mi puta vida Bueno, no importa No necesitamos un lanzacohetes Ni puntería Me cago en la puta Voy a morir, ¿verdad? Sí No, no Espera Tranquilidad Tranquilidad No, o sea No puedo comprar lanzacohetes Porque no tengo dinero Esa es la cosa No tengo dinero Lo que sí que tengo Es una puta corona Que voy a vender Que se me ha olvidado venderla Tío, está la corona ahí en plan No sabe que estoy A tomar por culo Contigo Me voy a comprar Un maldito lanzacohetes Que te jodan Que te jodan Solo vales para eso A ver Tú Vuelve a tu posición original No Ya está Guardemos ¿Veis que bien? Vale, ya sé lo que voy a hacer Pam, 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 pam Ya, ya, ya 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 sé que voy a hacer Tranquilidad 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 Esto Es sencillo En la teoría A ver Hijos de puta Sois un hijo de puta No tenéis otro nombre Cabrones Que os jodan ¿Veis? Un hijo de puta Dame la planta roja Más vida A mí Tú, 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 tú Cegadora, cegadora, cegadora Me hago No Voy a morir Déjame, déjame Que hago en su puta madre, tío Robin Hood Robin Hood Hostia Hostia puta, eh Hay que estar curándose A cada rato A cada paso Cada paso que das Ahora, huevos aquí Huevos ahí A cada puto paso que das, tío A cada puto paso que das Te tienes que curar Pero qué asco Coño Oye, si no te compras el chaleco Vamos a flipar en este mod Eso sí Porque llevo el chaleco Todo el rato Te jodan Arme en paz Voy haciendo S Como mi papá Todos los viernes Por la noche Coño Voy haciendo S Que os jodan Que te jodan Ay, ay, ay Pero sea, cabrón Que iba Qué cerdo es, eh Qué guarro Hame huevo Hame huevo Un huevito, pues No, no quiero No quiero No, no, no Cerdo, cerdo Vale, hay gente Ay, ay, ay Hay gente, pero ya está Me encanta cuando hay gente Pero ya Qué orden Ay, 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 ay Sale otro Uy Coño Sale más gente o No, no, no Ya está Ya está No hay más gente Ahora solo faltas tú Ay, ay, que viene Vale, vale, vale Estamos bien Que te jodan Que te jodan Mira un Sadler Y es todo para mí Si no me aciertan mucho Con sus mierdas De flechas Pues entonces podré matar Pero si me aciertan Tendré que matarlos a todos Pero ¿Por qué es tan rápido? Qué cerda Hostia, este Hay que matarlo ¿Sabéis cuando hay que matar a alguien? Que te jodan No, 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 no Manches Oh, mierda Eso que trae conmigo ¿Qué problemas trae esto? Gente al fondo Lo que me temía ¿Quién me está tirando putas flechas? Tú Cómete esta mierda Anda, bonito Que vas a comer No le quita demasiado Pero algo le quitará ¿Sabéis? ¿Quién me está tirando flechas? ¿Quién es el cerdo? Apestoso Míralo, tío Es gente Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Vale, 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 vale Ya está, ya está ¿Quién ha sobrevivido? Bueno, no ha sobrevivido ningún flechas Para mi desgracia Perdón Déjame Déjame ¿Está vivo? No está vivo el cerdo asqueroso Putrefacto Maloliente Y pestilente No está vivo ¡Te jodas! ¡No! ¡Esta mierda no, tío! Ya no tenéis nada contra mí, eh Va a saltar Me va a saltar Me va a saltar el cerdo asqueroso Me va a saltar el puerco Es un puerco ¿Cuánto tenía esto? 80, hemos dicho Que se note Es 80 de potencia Joder No Si no le doy No, no se nota Bueno, bueno, bueno Eh, eso es munición De la que me gusta Puede ser A por ella, Timmy A por ella Si me deja No me va dejando Vamos Ahora mismo Rápidamente Y sexy Como los ¡Hostia! Pues mira Esto es lo que me ha costado Ir a por munición ¿Me curo? Sí, sí Porque nunca se sabe Este cerdo asqueroso Gracias a horas Pues ya veis lo que No pano mucho Ah, vale Te me has girado Por alguna razón No importa que te gires Ala ¿Y tú? Vale, vale, vale Vale, vale Está bien, está bien O sea, está bien Está de puta madre Joder Ya no nos molesta a nadie Que te jodan Voy a recargar incluso En su puta cara Mira Chuchuchu Chuchuchu Qué rápido No, fallo No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ay Tened en cuenta que es el Arrange Que los enemigos van más rápido No os confiéis una mierda Que este corre mucho La Chicago no vale para una mierda Al final, eh Lo estoy viendo, eh Joder Lo que sí que vale Es tener buena puntería Y no malgastar balas Como lo estoy haciendo yo Le tiro un lanzacohetes, eh No sé cuánto será eso Pero Vale Está comiendo Sí Que me ha dado No vale Take Eh Es un rocket launcher De verdad Pero es normal Amigo Vale Algo es algo, eh Mira esto Es todo Es todo para ti Joder Algo le hace Ay, explota, explota, explota Hay gente aquí, ¿no? Ay, ay, ay Cuidado con este A esos vamos a matarlo Hay que aprovechar Para cuando yo quiera huir Sí, 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 sí Eh, eh, eh Cuidado con este Hostia, este está aquí Me he espabilado siempre ¿Cómo que un pedo? Pues nada Pues se ha matado a alguien Que no tenía que matar Y ahora hay un pedorro Tío, tío, que Hostia, un warris ¿Qué hace aquí un warris? Me cago en su puta madre Un warris, un warris No, tío Porque iba bien Iba bien todo Todo iba bien Se estropeó, güey No manches Y un flechis Dos flechis ¿Pero qué es esta mierda? Qué asco, tío Que lo bien que iba Voy a morir Como un gilipollas Y encima el imbécil Voy a morir Adiós 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 Qué asco, tío Por imbécil Que me dejéis en paz Pero este es tonto Es tonto, tío Y sus casas no lo saben Es tonto Es tonto el pobre Hostia Es tonto el pobre Muere, 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 muere Voy a morir No sé por qué no he muerto Sí, voy a morir Porque este es un hijo de puta Un hijo de Una de la mierda Bueno Ya sabéis lo que no hay que hacer Vale, ha sido esto todo un Sí, eh, eh Estamos haciendo una estrategia perfecta Una estrategia estupenda Esto para mí Pero al final se ha jodido Porque me ha dado por matar A ciertos enemigos Y esto es en la range Y muchas veces es mejor no matar ¿Vale? Amigos Hay muchos flechis también Muchos flechis, hijoputa Vale, ese es Otro hijoputa A su puta madre ya Hostia, qué asco Es que no os podéis imaginar Qué frustrante es estar Que te follen, hombre Es que es imposible O sea, qué asco da Que te estén tirando flechas Todo el rato Es que es asqueroso O sea, es que Como todo el rato Como si Estuvieras andando por la puta calle Y todo el rato Estuviera alguien Intentando agarrarte O sea, es que es Y tú no puedes romperle los dientes Es eso O sea, es eso Esa puta sensación Hostia Vuelta a ver He hecho inmundo Te jodan Pero, ¿quién tira eso? Pero, ¿de dónde sale esa mierda? ¿De dónde sale esa puta mierda? Que alguien me lo diga Por Dios Punto puta madre Hostia Imposible Imposible no enfadarse Imposible Vale Ya está aquí el imbécil Timing perfecto Puede ser A ver, los flechis Coño ya Está el puto subnormal este Que me cago en vuestra puta madre Siete veces, hombre Me voy Me voy Me voy ¿Y ese? ¿Y tú? ¿De dónde pollas Has salido pedazo de retrasado? ¿Qué te pasa a ti? No eres Di Ver Coño ya Encima el tío Con la cabeza ¿Ese qué? ¿No se acaban las picas ahí o qué? Ah, ya está Se han acabado, ¿no? Pues esto también Toma por culo de hambre Esto por aquí Esto por allá Este lanzacohetes Por Aquí Hostia No me jodas No me jodas Me cago en toda su puta madre Tío, qué asco Encima lo fallo Me da igual No me importa No me importa Me importa Cero ¿Quién está tirando flechas? ¿Quién es el puto subnormal Que está tirando flechas? Tú Pero ahí está gente Pero aquí me estáis Tú Tú Qué puto asco He matado a O sea, al más hijoputa ¿Qué coño queréis que os diga? Al más cerdo guarro ¿Allí qué? Ahí está Va Ah, que me ha dado a ese ¿Qué es esta mierda? Que me quiero ir de aquí Que me das asco Que eres un cerdo asqueroso, Sadler Que te han puesto más cerdo todavía Que ya eres un puto cerdo Pero te han puesto más cerdo todavía Era difícil Ven aquí, anda A ver Que te jodan Así te vas a quedar Así hasta que te mueras Coño ya No sé las que te vas a tener que comer Hostia Si la fallo ya ni hablo Pero El megawarix que aparece por el Ese megawarix aparece si tú matas a alguien en concreto Que no voy a matar, por cierto Creo Malo que voy a explotar ese Esa mierda Sin querer Como sigue así Déjame, déjame Aquí es cuando me da Cuando yo intento hacer esto ¿Veis? Que es un hijo de puta Eso es lo que es No tiene otro nombre Hostia, tío ¿Veis como es un hijo la gran puta? Que te mueras Y te deja ahí un rato, eh O sea, es que no lo podéis ni imaginar Te deja un rato el cerdo puerco Te jodan Que te den Hombre, ya Es una pesadilla, eh Este imbécil ¿Sabéis qué os digo? Sé que no hace mucho Pero algo hará Meterle balas así Porque sí Cerdo Joder Te quieres poner bien Cerdo puerco Uy, qué asco Da asco en cualquier sentido Cualquier aspecto Da asco O sea, lo han hecho Para dar asco Venga ahí Mírame a los ojitos Cerdo Cometela, cometela, cometela Cometela, cometela Ay, no No puede ser Vale, vale Está bien, está bien Pero bueno Vas a seguir comiendo Un poquito de pollo De cuánta polla Eh Esto se ha roto ya El barrilito este No importa Vale, vale No me están dando las flechas No sé por qué Jodan Hostia, qué cerdo A eso sí A eso sí que le da tiempo A ser un guarro de mierda Le da tiempo No, esto no Esto Vale, bicho Está bien Si sigues fallando así Va a ir de puta madre todo Joder Vale Ese lanzacohetes Va a servir Poco a poco A ver No creo que Yo creo que Lo mataremos antes ¿No? De que me quede yo sin nada Que me he comprado Me he comprado un montón de granadas Para algo, ¿no? Venga Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Me da? ¿Me da? ¿No me da? Qué raro ¿No me da? Eh, dónde está su carita Igual Esto se lo tiro igual Me la suda Un poco Ah, se pone aquí Uy, uy, uy Se muere Se muere ya Por fin Y solo me ha costado 50.000 millones de granadas Vale, ahora tengo que huir Estupendo Y toda esta gente Uy, 100.000 pesetas Vale, no hay de escudo No hay escudo No hay escudo Está perfecto Joda ¿Quién hay aquí? ¿Hay alguien esperándome? Ah, no Qué raro Bueno, esto si queréis matarlos Pues por mí está bien Pero yo no mataría una mierda Más A nadie más Porque esto es horrible Pues Mira Pues Ceadoras no hacen mucha falta Pensaba que iba a haber más Más cabrones Megawarry solo sale Si le tocas las narices A ciertos enemigos Los matas La música está bien Pero al final Es una buena música Enemigos aquí Creo que ya no había Así que bueno Es el mod Con El mod con el final Menos cabrón Entre comillas Pero el mod con el Shadler más hijoputa Eso sí O sea, tienes que tener Mucho cuidado Estar con muchas granadas Muchas, muchas Pero bueno Mira Está bien Qué cojones Así que Vámonos O sea Si no llegas con muchas cosas Tienes que asegurarte De llegar con Con Han Cannon O con la Brocken Bien mejorada O con la Killer Seven Que en este mod Tiene también bastante Bastante potencia Con muchas, muchas balas Con Muchas Granadas Y Y bueno Ya está Con rifle Pues rifle normal Así que Tampoco tenía Mucho más Este Hay Finales mucho peores Del mod Arrange Del mod De los mods De Resident Evil 4 Que te meten 20 millones Que te meten el verdugo Que te meten el otro Que es Y los flechis Pues es una marca ya De los mods Y de Luis Weber Que le gusta poner flechis Porque los flechis Hacen perder la puta paciencia Uno Incluso él se enfada Porque es que Putos flechis Son Las muelas Estas del juicio Vámonos Wow Oh Oh Ay En fin Bueno Se acabó Se acabó El modarrange A ver si Me habéis dicho Que estaba ya listo El Separed Ways Y el Mercenarios Está listo también Y se puede jugar Voy a ver que tal Bueno Ya acabando todo esto Acabando todo el mod He hecho comparche La gran mayoría Al final Dije Fuera No